Buen día, señorita. Haga el favor y me vende este pan de queso. Claro, señora. Bien pueda. Son 10. ¿10? ¿Pero por qué tan caro? Si ayer estaban a 5. Pues porque todo subió. La harina subió, el queso subió, el huevo subió. ¿O es que usted no lo sabe? Pues sí lo sé, pero una cosa es que usted suba el pan de 5 a 6 o 7. ¿Pero a 10? No, eso me parece un precio muy exagerado. Pues eso es lo que hay, señora. Y si no le gusta, puede ir hasta el otro barrio a comprar, ya que esta es la única panadería que está cerca. Pues tocará comprarle su pan porque ya tengo mucha hambre. Pero recuerde que yo por acá no vuelvo. Tenga, tenga. Si supiera que le cobré caro fue porque me dio la gana, ya que se ve que utiliza ropa de Europa. Y hasta se ve que gana bien. Buen día, vecina. ¿Por favor me vende ese pan de queso? Claro, vecina. Bien pueda. Son 5. Tenga, vecina. Oiga, el precio de ese pan se ha mantenido por mucho tiempo, ¿no? Sí, lleva valiendo 5 por mucho tiempo. Pero eso no significa que algún día pueda subir. Sí, vecina. Eso es normal que todo suba. Igualmente, gracias por su atención. Ash, ¿por qué no le cobré 10 a ella también? De ahora en adelante voy a dejar de tener compasión con los clientes. Buen día, vecina. Haga el favor y me vende este pancito de queso. Hola, Facundito. Claro, son 15. Uy, pero ¿cómo así? Si hasta ayer valían 5. ¿Es que usted acaso no sabe que todo sube? La harina subió, el pan subió, todo sube. Sí, yo sé que todo sube, pero tanto. Además, yo trabajo con harina y la harina no ha subido, señorita. No sea mentirosa. Ah, pues será en su fábrica porque a mí todo me llega caro. Más bien diga si va a comprar el pan o no. Claro, señorita. Yo sí se lo voy a comprar, mire. Tenga. Pero le voy a dejar dando un consejo. Póngale precios fijos a sus productos para que no tenga problemas con sus clientes. Eso puede ocasionar que hasta los pierda. Que tenga buen día. Buen día, vecina. Me llevo un pan de queso como siempre. Mire. ¡Ey, ey, ey! Un momento. ¿Acaso usted se volvió loca o qué? Uy, uy, uy. ¿Cómo así, vecina? ¿De qué habla? No le entiendo. ¿Cómo me va a pagar un pan de queso a 5 sabiendo que ya subieron a 10? Pero ¿cómo así, vecina? Si usted ayer me lo vendió a 5. Pues eso fue ayer. Además, yo le dije que los panes podían subir en cualquier día. Y hoy es el día. Uy, vecina. Pero a mí no me parece lo que usted está haciendo. Para mí que usted está cobrando lo que se le da la gana. ¿Cómo lo descubrió? Pues sí, estoy cobrando lo que se me da la gana. Porque esta es mi panadería. Yo veré si cobro barato o cobro caro. Y si no le gusta, váyase de aquí. Uchi, uchi. Pues sí me voy a ir. ¿Sabe qué? Tenga su pan y devuélvame mi plata. Pues váyase de aquí. Que clientes chichipatos no quiero. ¡No vuelva! Ahí está esa panadera tóxica. ¿Quién sabe cómo habrá puesto sus panes hoy? Ella que le gusta variar tanto los precios. Yo por allá no vuelvo. Prefiero aguantar hambre. Oiga, vecinita. ¿Qué pasó? ¿Acaso hoy no me va a comprar el pancito? Pues no. No le pienso comprar porque usted no es una persona seria. Prefiero ir hasta el otro barrio que allá de seguro sí le ponen precios fijos a las cosas. Ay, vecina. No me diga que se puso bravita porque el pan ayer subió a 10. Mire que hoy bajó a 5. ¡Cómprelo, cómprelo! Pues tocará porque con usted no se sabe. Capaz de que mañana lo sube a 20. Tenga. Ay, vecinita. No diga eso. Pues sí, tiene razón. Les seguiré colocando los precios que se me den la gana a mis panes porque soy la única panadera de este barrio. 200, 300. ¡Ay, no! ¿Qué será? La gente ya no está viniendo a comprar mi pan. Se está quedando. ¿Qué será? ¿Qué será? La cucaracha, la cucaracha. Facundo, Facundo, ven un momento, un momento. Hola, vecina Eliana. ¿Qué pasó? Facundito, lo que pasa es que no han venido los clientes a comprarme el pan. Y usted tampoco ha venido. ¿No sabe lo que está pasando? Sí, yo sé, yo sé. ¿Acaso usted no lo sabe? No, no. ¿Saber qué? Que la vecina Roberta puso una panadería. Es decir, que usted tiene competencia. ¿Pero en qué momento? ¿Cómo hizo eso? Se supone que yo soy la única panadera de este barrio. Pues no es que yo sea chismoso, pero déjeme contarle. Oiga, vecina, vecina. ¿Usted dónde compró ese pan? Este pan, ah, se lo compré ahí a la tóxica de la esquina, en la panadería del pan. Venga, y si le cobran justo, porque yo todos los días cambié de precios. Pues hoy sí, me cobró cinco, pero ayer me cobró diez y estoy segura que mañana me cobra veinte. Si ve, ese mismo pan me lo estaba vendiendo hoy a diez. Yo por eso no le compré nada y decidí hacerme ese pancito en mi casa. Oiga, ¿usted también hace pan? ¿Y por qué no se monta una panadería y le hace competencia a la tóxica esa? A ver si así se le bajan los zumitos. Oiga, sí, eso voy a hacer, porque estoy sin trabajo. Entonces voy a aprovechar las recetas de mi abuela. Eso, coloque su panadería, que yo la apoyo, yo le compro. Pero eso sí, póngale precios fijos a sus productos para que no tenga problemas con sus clientes. Y si le va a subir a los precios, es mejor que les avise con anticipación. Y así fue. Roberta montó su propia panadería y se encargó de ponerle precios fijos a todos sus productos. ¡A la orden, a la orden el pan! Le vendo mi pan bien calientico. ¡Uy, una nueva panadería! Y le puso precios fijos a sus productos. ¡Qué bien! ¡Claro, don Facundo! Eso es para no tener malentendidos con los clientes. ¿Cuál, cuál, cuál va a llevar? La felicito por su emprendimiento y su organización, Bea. Yo me llevo este pancacho. Ah, otra cosita. Si algún día usted decide subir los precios, por favor avísenos a los clientes, porque muchas veces salimos con el dinero justo. ¡Que esté bien! Ah, ahora entiendo que todo lo que pasó fue por culpa mía, por haberme aprovechado de mis clientes y no haber puesto precios fijos a los productos. Así es, mijitica. Espero que todo esto le haya servido como lección. Pero tranquila, usted todavía está a tiempo de reivindicarse con sus clientes. Todo es cuestión de organización. Así es, Facundo. Solo espero que muchas personas que tengan negocios no varíen los precios de sus productos. Y si lo hacen, que avisen con tiempo. Tranquila, mijitica, que de los errores se aprende. Más bien tenga, póngale los precios de una vez. La dejo porque se me queman los fríjoles. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda ponerle precios fijos a tus productos, pues si los varías, el cliente nunca sabrá con precisión qué es lo que está pagando. Además, detalles como estos harán que nunca fidelices a tus consumidores. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.